Fíjate, en el día de hoy estamos haciendo una protesta, una huelga de hambre, en contra de la administración irresponsable de la magistrada Florentina Carpio y del magistrado titular Edwin Encarnación. En razón de que el otro día, el viernes pasado, el jueves pasado, se suscitó una discusión con la abogada Carmen Méndez, la cual fue y me retiró una resolución y me soltó dos presos, la cual tenía seis meses trabajándolo. Esos dos presos me iban a generar la suma de 100 mil pesos y fui a su oficina a reclamarle que ella tenía que pagarme ese dinero. Cuando salí de su despacho, me recordé que dejé la resolución encima de su escritorio y cuando me devolví a buscarla, me agredieron físicamente. El chulo de ella, el hijo de ella y ella. Pues ella de inmediato se desplazó hacia el Departamento de Violencia de Género y allí me presentó una denuncia que supuestamente yo la había agredido, cosa esta que nunca aconteció. Y digo administración irresponsable porque la magistrada Florentina Carpio, encargada de esa unidad, pues de inmediato, sin hacer la investigación del lugar, solicitó una orden de arresto en contra de mi persona, sabiendo ella que con una simple llamada en dos minutos hubiese estado ahí. Pero esta, como no tiene la capacidad jurídica ni de administración, pues lo más fácil era ordenar una orden de arresto en contra de una persona que ha mantenido durante 22 años un ejercicio intachable. Nos apersonamos donde el titular de inmediato, cuando nos supimos que habían solicitado una orden de arresto, y la respuesta que me da el fiscal titular, que esa es la línea que tiene el Ministerio Público de ordenar prisión preventiva cuando suceden cuestiones de esta naturaleza. Yo soy un abanderado que a las mujeres no se les pone la mano como nunca se les he puesto. Y cuando sucede un hecho, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar a cargo y a descargo. Esto quiere decir a favor o en contra de quien se le acusa. Y si el Ministerio Público no tiene la capacidad para investigar un hecho en el patio del Palacio de Justicia, entonces sabemos por qué la delincuencia y las drogas andan en todas las esquinas de esta provincia. Todo el mundo sabe que en cada esquina hay un punto de droga. Y el hecho de la mala administración, lo que se refleja es que hay un contubernio con ese sector y de protección del sector oscuro de esta sociedad. Porque quieren, con práctica de esta naturaleza, lo que quieren es manchar el prestigio de hombre de bien que durante 22 años hemos venido ejerciendo pulcramente nuestra carrera de derecho. El licenciado Mendes está golpeada, está agredida. ¿Quién fue quien la agredió entonces, Isabel? Oye, el ladrón, el ladrón que sale a quitarle lo demás se presta para mil altimaldos abogados por falta de ética para suspenderle ese ejercicio desleal que tienen con los colegas. Como aquí el Ministerio Público tiene una orden de arreto en contra de mi persona, como si fuera un delincuente, entonces es aquí un delincuente, es aquí frente al despacho del procurador fiscal titular y de la mayoría de los fiscales de esta provincia para que no se molesten mucho en buscar a este delincuente, porque este delincuente ha dispuesto la toga, el birrete y la colbata negra en protesta de la mala administración que tiene esta fiscalía. ¿Es cuánto? Bien. Dígame, como ya he escuchado un poco.